Amigos de FeoStar.com bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy seguimos con la temática de fifa 20 y vamos a ver los penales en fifa 20 comparándolos con fifa 19 y vamos a ver tres grandes rasgos tres grandes diferencias comparado con la versión anterior no solamente en el gameplay sino también los penales y con sólo ver los penales te puedes imaginar lo que ya va a ser el gameplay y ahí puedes ver tres cosas diferentes muy notorias al ver esta comparación en un penal de fifa 19 y un penal de fifa 20 que son nuevas animaciones nuevas animaciones en donde el jugador interactúa con el balón en fifa 19 como que se la lleva por delante pueden ver cómo interactúa mejor con la posición del balón cómo se para y cómo le pega la pelota mucho mejor logrado en fifa 20 las trayectorias que tiene el balón depende ahora nosotros en fifa 20 tenemos un tiro timeado en el penal si nosotros apretamos antes después o en el momento justo la pelota va a salir de diferente manera y pueden ver que las trayectorias del balón son muy diferentes en fifa 19 y también movimientos más naturales de los jugadores al momento de dirigirse con la pelota pueden ver que en fifa 19 el jugador como que se la lleva por delante acá tenemos un tiro de fifa 21 penal tic patea circulito amarillo en el tiro terminado miren esto fifa 19 como se la lleva por delante patea muy 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 pegadito y ahí lo tenemos a joseph vienen como a despacito tic abajo círculo verde el tiro timeado en el fifa 20 lo que va a ser el penal tenemos un circulito lo ubicamos en el arco tomamos la potencia con apretar el botón se va a armar como un círculo más grande pueden ver ahí que aparece como un círculo una tonalidad un poco más clara se agranda ese círculo blanco es la potencia que le damos y después justo cuando va a patear apretamos nuevamente y ahí tenemos el tiro timeado en ese momento fue verde acá vemos uno de di maría que se la lleva por delante horrible la animación miren acá cómo va corriendo tic y patea y ese fue un tiro malo ahí sin may timeado por eso salió mal a la pelota salió muy fácil si el arquero se tiraba para ese costado para ese costado la atajaba tiros acá del mónaco y vamos a ver las especiales miren este de piti mire 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 piti y me salió como el orto bien la de piti la clavó y miren esto miren esto este tiro timeado verde al ángulo increíble y vamos a ver quiero que vean las dos finales que son las especiales de pogba y de neymar y vean la diferencia abismal que hay comparado fifa 19 con fifa 20 y vemos esas esos tres grandes rasgos que mostramos anteriormente como lo vamos a ver en estos dos penales viene la de pogba es horrible esto miren que como como puede ser esto cuando la vi me pareció que estaba peola pero que terminaba me da rara y es horrible es horrible mire cuando termina de patear la pelota como que no tiene no sabe dónde está la pelota y la patea de golpe medio raro miren 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 fifa 20 pum y la pone abajo terrible la de pogba y la de neymar ni hablar miren qué hace ese repiqueteo y se lleva la pelota por delante miren la de fifa 20 y ahí podemos ver el gran trabajo que hizo fifa 20 en los penales pareciéndose un poquito a pez podríamos decir que en pez los penales están muy bien logrados los jugadores que patean están excelentes pero quizás los arqueros en pez la terminan de cagar cuando tenés un penal y el jugador va mejor dicho el arquero sale volando y traspasa y termina casi tirado en el córner bueno señores no se ven dejar su like compartido y consumimos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifa 20 y recuerden que en breve se vienen todas las stats de la liga argentina sí señores tenemos todas las stats de la liga argentina en el canal en breve en fifa stars puntocom no se ven dejar su like compartir con sus amigos no estamos viendo el próximo vídeo acá donde en fifa stars puntocom